Muchachos locos, fanáticos del fútbol, están listos para aprender tres jugadas increíbles al estilo del nuevo fichaje bomba espectacular, increíble, que por cierto ya debutó con el barcelona, Antoine Griezmann. Esa es una excelente pregunta. Regálame un poderoso like si ya esperabas este vídeo con muchas ansias, así que vamos a darle. Estoy más que consciente cracks que Griezmann es hábil con la pierna izquierda, pero en este caso su anfitrión vecino es hábil con la pierna derecha. Así que cracks, yo lo voy a explicar con la pierna derecha, pero recuerda que si tú eres zurdo, solo tienes que cambiar los pasos. Por ejemplo, si yo digo pierna derecha, tú lo vas a hacer con pierna izquierda. Primer regate cracks, o mejor dicho, pana, vamos a ir conduciendo el balón de forma recta y cuando ya tengamos al rival muy cerca de nosotros, vamos a jalar el balón con la suela de nuestra pierna dominante un poquito hacia nuestro lado izquierdo, pero cuando jalemos el balón daremos un pequeño saltito como se muestra en el ejemplo. Una vez jalado el balón, ahora pasaremos nuestra pierna dominante a un costado de nuestra pierna izquierda. Un ejemplo, esta es mi pierna izquierda, esta es mi pierna derecha, y lo que haremos es que la cruzaremos de esta forma, quedando nuestra pierna izquierda atrás de la pierna derecha. Ahora lo que sigue es que le daremos un toque con la parte interna de nuestra pierna no dominante, que en mi caso es la pierna izquierda, y dirigiremos el balón hacia las piernas del oponente. Recordando cracks que los pasos que les mencioné anteriormente se realizarán manteniéndonos en el aire. Combinaremos estos dos pasos sencillitos, facilitos y así tendremos el primer regate pana al estilo de Grisma Chau. Segundo Skill Cracks, tendremos un cambio de dirección bruscamente que forzosamente se hará por la banda derecha. Recuerda que si tú eres zurdo, se hará por la banda izquierda. También se me olvidó comentarles que es indispensable que el rival u oponente se encuentre a un costado de nosotros. Si este no lo está, pues este movimiento, perdónenme decirles, pero no servirá para nada. Conduciremos el balón por la banda y cuando ya veamos que nuestro rival u oponente se empieza a desesperar o nos empieza a chocar hombro con hombro, frenaremos el balón con la suela de nuestra pierna dominante y rápidamente jalaremos el balón hacia atrás. Pero cuando estemos jaleando el balón hacia atrás, con nuestra pierna de apoyo, daremos un pequeño saltito hacia adelante y giraremos el cuerpo hacia el rival como se muestra en el ejemplo. Con el balón en movimiento rápidamente frenaremos el balón con la suela de nuestra pierna dominante y de inmediato, otra vez cracks, jalaremos el balón hacia atrás pero ahora en dirección hacia un costado del rival para que así le quebremos la espalda a nuestro oponente. Combinaremos estos dos pasos humildes y así tendremos en nuestro repertorio el segundo regate al estilo de Griezmann. ¡Gracias! 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 Este regate crack sin duda alguna es de mis favoritos y quiero que sea también parte de tu vida, como Liverpool. Y sí, no me pagaron para hacer este pequeño spot. ¡Gracias! Conduciremos el balón de forma recta hacia nuestro oponente y cuando ya veamos que lo tengamos muy cerca de nosotros, haremos una pequeña bicicleta hacia afuera con nuestra pierna dominante. Una vez haciendo la bicicleta, haremos una especie como de doble toque empezando con la parte interna de nuestra pierna izquierda y enseguida con la parte interna de nuestra pierna derecha. Pero al momento de darle ese toque con la pierna derecha, lo haremos al estilo del recorte de CR7 como se muestra en el ejemplo. Después de hacer estos dos pasos, saldremos como todos unos campeones conduciendo el balón desde nuestro lado izquierdo. Si eres nuevo y te gustó nuestro contenido, no olvides suscribirte y activar esa campanita para que YouTube te notifique cada vez que subimos un nuevo video épico de fútbol. ¡Gracias!